Ay, vengo a enseñar lo que vende y lo quieres comprar Esta segunda perla la estoy aplicando en el área de cutícula Pero aquí estuve batallando un poquito por la humedad del pincel Bueno, no la humedad del pincel, sino lo poquito frío que está todavía aquí en mi ciudad Y entonces se batalla un poquito lo que es la aplicación del acrílico Aunque estoy trabajando con el acrílico de Fantasineos que es el desecado rápido Aún así se me dificultó un poco con este color Pero pues, en fin, las uñas me gustaron como quedaron Se ven muy bonitas como para 15 años o para un día a día también se pueden utilizar Y bueno, las bases van a ser totalmente iguales en el mismo tonalidad de este Blue Green Y pues espero que a ustedes les guste también Aquí como ustedes pueden observar yo aplico la perla en el área de peralte Y la pinceló muy bien, solamente es una capa delgada chicas La suficiente como para cubrir toda la base del tip y nuestra uña natural Aquí en el área de cutícula fíjense bien como yo la aplico y la voy pincelando Pero ustedes pueden observar aquí en el video como es que tengo esa dificultad con el acrílico Que se me escurre un poquito hacia los laterales, hacia los lados Y pues bueno, ustedes pueden ir viendo el proceso Pero después al final la lima todo arregla Aquí voy a limpiar los excedentes de los laterales que me llegué a pasar a lo que es la piel Y lo voy a empezar a aplanar y después a pincelar de igual manera Para poder ir dejando lo que es el trabajo un poquito muy, o sea un poquito bien desde el principio Para el momento de yo estar limando ya no tardar casi nada Y en realidad les digo chicas que yo para limar no duro casi nada Yo duro más en la aplicación del acrílico que en lo que es la limada Aquí aplico la segunda perla en el área de cutícula Ustedes pueden observar como la voy presionando Y aquí ustedes van a ver los errores que nosotros podemos ocasionar O aparentemente nos suelen pasar cuando utilizamos las perlas muy húmedas O el acrílico está muy, muy húmedo Entonces aquí ustedes pueden observar como en el área de cutícula me quedó un poquito medio chistosito Pero aquí en un lateral me faltó acrílico y aquí vamos a poner la siguiente perla Aquí la voy a tratar de hacerlo más redondita ya con la lima Ya solamente con la lima voy a perfeccionar eso y al último en el proceso de limado perfecciono Pero aquí si retiro lo que es el exceso de acrílico para evitar lo que es el levantamiento Ustedes pueden ver como quedó tan feita del área de cutícula la uña del dedo medio Pero más adelante ustedes van a ver que bonitas se ven y que bonito quedó el resultado final Recuerden que cuando estamos haciendo o creando un diseño o haciendo unas uñas acrílicas Siempre al principio antes de limar, antes de encapsular todas las uñas se ven feas Pero ya nosotros le vamos a dar la magia con lo que es la lima Aquí de igual manera se me está escurriendo el acrílico hacia los laterales Solamente retiro con la punta del pincel y me lo llevo hacia un lateral para después difuminarlo muy bien Como ustedes pueden observar y presiono perfectamente Ahora aquí en la uña del dedo anular me quedó un poquito traslucida del área de cutícula Entonces esperé que se secara mientras hacía la aplicación de las siguientes uñas Y después apliqué una pequeña perla para dejar más uniforme lo que es la zona del área de cutícula Solamente limpié el residuo y después en esta otra uñita de igual manera Vamos a quitar lo que es el exceso del área de piel para evitar lo que son los levantamientos Ustedes pueden observar que feitas se ven ahí las uñas Ese es el color que es el blue green que les estuve mostrando Con el que estuvimos haciendo la aplicación Y bueno aquí vamos a empezar a encapsular con una perla grande en el área de peralte Esto es para darle lo que es la altura al área de peralte Recuerden que en esta zona que es la uña donde se junta la uña con el tip Ahí debemos de dejarlo un poquito más alto porque es donde lleva más el refuerzo La presión se puede decir para que no se les vayan a quebrar las uñas Recuerden que la punta de la uña es del grosor de una tarjeta de crédito Y después en el área de cutícula yo les aconsejo que lo dejen un poquito elevado chicas Para el momento que ustedes limen y quiten el residuo sobrante de esa área No se traigan al color de acrílico Porque si la dejan muy delgada cuando limen van a quitar lo que es el color Entonces les va a quedar una aplicación fea y van a tener que volver a aplicar acrílico de color Para tapar lo que es las imperfecciones O solamente aplicando cristales, ¿verdad? Pero yo les recomiendo que mejor hagan eso que les dije Apliquen una capita, o sea, una perla grande en el área de cutícula Y déjenla un poco elevada, no mucho, pero sí un poco elevada Como para saber que no nos vamos a llevar el color Vean aquí yo la perla que yo pongo es una perla grande Yo por eso cuando utilizo esas perlas grandes solamente encapsulo de dos perlas Porque es lo suficientemente acrílico cristal como para cubrir todo el color Yo después de esto ya no le he hecho acrílico cristal ni nada Ya solamente las dejo secar y paso al limado Aquí ya encapsulamos todas las uñas Después de esto aquí yo ya limé y pulí Ustedes pueden observar cómo se ve la diferencia en lo que son las uñas Y vamos a empezar a decorar En esta ocasión vamos a decorar con un dije en el área del centro de la cutícula de la uña del dedo anular Del mismo tono o tratándole de dar el mismo tono a lo que es el color de la base de la uña acrílica Y después con unos cristales número 8, otros números 4 Vamos a terminar de hacer lo que es la decoración Vamos a estar aplicando algunos cristales como les dije alrededor del área de cutícula En esta sola uña Después en la uña del dedo medio va a ser un poquito diferente Y en la uña del dedo índice va a ser a un solo lateral de la uña creo Y bueno mientras ustedes ven aquí como hacemos la aplicación Como ustedes pueden observar pues aquí solamente yo es cuando aprovecho para invitarlas a que se suscriban a este canal A que le des un super like a este video si te gustó el diseño Que lo compartas en tus redes sociales ya sea por Instagram, por Facebook o en tu Whatsapp con tus amigas Para que más gente se anime a llegar aquí a este canal Y puedan aprender así junto con nosotros diseños de salón Recuerden que este canal es para eso Para mostrarles diseños de salón Yo no trabajo casi con clientas chicas Pero cuando llego a trabajar con alguna clienta Casi siempre se los he empezado a mostrar Y bueno también te invito a que te unas al canal de Divo Vlogs Por la descripción de este video vas a dar el enlace al canal de Divo Vlogs También te invito a que me sigas por Instagram Por si me quieres seguir y no me sigues Pues te invito a que me sigas por allá para que estés día a día con día con los diseños que vamos a estar viendo Y déjame tu comentario por Instagram también Déjame un comentario ahí por Instagram Y también te invito a que me sigas por las páginas de Divo Neos y Francisco Martínez En Facebook en la descripción del video también están lo que son los enlaces No me acuerdo si está la de Divo Neos pero la de Francisco Martínez si está Te invito a que me sigas por aquellos lados Le das un super like a lo que es la página Y así para poder ir creciendo mucho más por aquellos lados también Recuerda que los lunes, miércoles y viernes hay en vivo chicas El día de ayer no les hice el en vivo La verdad que se me pasó La verdad no supe ni en qué día vivía Entonces les pido una disculpa Pero hoy en la tarde No sé como a las 4, 4 y Casho Les voy a subir un en vivo para que estén al pendiente Chicas vamos a estar haciéndole un retiro de uñas a la ID Cuchillos Solamente les voy a grabar lo que es la aplicación Pero le voy a retirar las uñas y le voy a aplicar otras nuevas Entonces les voy a estar haciéndole en vivo Para pagar como que el día de ayer que se me fue la onda Entonces les voy a hacer el en vivo a las 4 Pónganle a las 4 y media de la tarde Hora mexicana, hora de Chihuahua, México Ya sabiendo ustedes de qué ciudad, país o de donde me vean Pues ustedes estén al pendiente La que no vea este video y la que no le pongan el like Pues no lo va a poder ver, verdad Pero pues bueno, todas aquellas que le pongan el like Ahí las espero en el en vivo con Lady Cuchillos Para que la saluden y para que ella la salude también a ustedes Y ustedes puedan ver el resultado final O las uñas que le vaya a hacer No tengo ni idea de lo que vaya a querer Está media loca porque me pide cada cosa Pero pues bueno, yo con mucho gusto se lo hago Y pues bueno chicas, aquí ya pegamos los cristales Y aquí les muestro la resina que yo utilizo Aquí más adelante se las voy a mostrar Y el gel con el que le doy finalizado Esta es la resina de Acrylove con la que yo pego los cristales Y con la que yo pego los tips Y este es el gel con el que yo doy el finalizado Esa resina me han estado preguntando Qué es lo que yo utilizo para pegar los tips Y para pegar cristales Yo utilizo esa resina de Acrylove O también puedo utilizar el gel de foil Para asegurarme que les van a durar mal los cristales Y bueno, aquí ya solamente vamos a dar finalizado Y ustedes van a ver lo que es el resultado final de estas uñas A mí la verdad me gustaron, me gustaron bastante Están como para este día de San Valentín también chicas Así que ya se aproxima este 14 de febrero Que ya pues no falta nada Y pues bueno, qué más les puedo decir Muchas gracias por todo el apoyo Todo el cariño Que aunque estuve ausente una semana La verdad se siguieron uniendo a este canal Y todas mis chicas que me siguen desde hace mucho tiempo Me han estado dejando sus comentarios lindos en los videos Y pues bueno, recuerden darle un super like chicas No te vayas sin dejarle un like al video Porque eso me ayuda mucho a mí A posicionar mucho mejor mis videos en YouTube Entonces no se te olvide por favor Dale un like si te gustó el video Comparte y sígueme por mi canal secundario Por mis páginas de Instagram, Facebook Y comenta debajo de este video Que te pareció el resultado final Dale un super like como te dije Y comparte en tus redes sociales también Para que más gente se una a este canal Este como pueden observar ustedes Pues es el resultado final A mí la verdad me gustó bastante El color está precioso Y ustedes si lo recrean Me lo pueden compartir por Instagram Y yo con mucho gusto les estaré dando Mi punto de vista Y también les estaré dando su corazoncito En cada comentario de estos videos Que estamos subiendo aquí al canal Si no haz like No te doy corazón Así que mejor dame like Y te doy un corazoncito Dando y dando pajarito volando Dijo el otro Y pues bueno Eso es la verdad La verdura para el caldo de res Mis chicas Y pues recuerden que mañana Bueno, mañana no Hoy a las 4 y media Va a haber un video en vivo Aquí en el canal Para que me apoyen Y vean ustedes el resultado Que le vamos a estar haciendo Lo que es la ley de cuchillos Aquí chicas La verdad no saben Ni como acomodar Lo que es la garrita Pero pues en fin Ustedes saben Que uno se las gasta Se las malgasta Para empezar a hacer Lo que son las fotos Y todo eso Así es como quedó El resultado final Yo me despido Soy su amigo Dibuneros Nos vemos hasta el próximo video Chaito Valdés